Y heredad, herederos del fuego Y se luce en el tiempo Corazón de pueblo, corazón de amor Compañola en el mano y coronador Corazón de pueblo, corazón de amor 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 Yo no necesito que me digan dónde andan Soy un volcán de la ciudad En mi vida hay un vacío que nadie lo entiende Es por culpa de mi orgullo y de tu amor Tu loco amor, cada noche me consuela la ilusión De verte recostada en mi pecho besando tu frente Nada En esta tarde gris Yo te pienso y sé que estás ahí Tu nombre repito y presiento Que tú nunca estarás junto a mí No pierdas el tiempo esperando que el tú Tu voz se acerca a tus pies Detrás del fracaso hay una luz Que está esperando crecer